En este capítulo 6, que es el último de este curso, les voy a contar cosas relacionadas con series temporales, con el uso de las series temporales en la regresión. Voy a utilizar material en inglés, que es el mejor que tengo disponible ahora, no lo tengo en español, y la idea es que voy a ir despacio comentándoles todos los detalles. En primer lugar, lo que tenemos aquí es el esquema de todo este tema. Se trata de un conjunto de conceptos básicos sobre modelización de series temporales. El apartado A es una definición de series temporales. La B es un conjunto de definiciones de notación. La C es algunos ejemplos de series temporales. La D es la estacionalidad y no estacionalidad de series temporales. Y luego, por último, la E es regresión escúrea y cointegración. Si pasamos a la definición de series temporales, podemos decir que, siendo T mayúscula un subconjunto del intervalo cero infinito, entonces, una familia de variables aleatorias, y sub t, donde T minúscula pertenece a T mayúscula, entonces, podemos decir que ese IDT se llama un proceso estocástico, un proceso aleatorio. Los procesos estocásticos normalmente modelizan la evolución de un sistema aleatorio en el tiempo. Y aquí tienen una ilustración en este recuadrito, que lo que nos dice es que nosotros tenemos una muestra, que está en el centro, que va desde Y sub 1 hasta Y de T mayúscula, y tenemos una muestra que se ha observado, son números que se han observado a lo largo del tiempo, entre 1 y T mayúscula. A partir de T mayúscula, sigue habiendo observaciones, pero no las tenemos. Decimos que esto es posterior a la muestra. Y antes del momento 1, tenemos el momento pre-anteriores a la muestra, y entonces, tampoco tenemos datos de esos. O sea que solamente tenemos datos de la parte del medio que es la muestra. Una serie temporal es una secuencia de observaciones sobre una variable que están obtenidas a intervalos discretos en el tiempo, y los indexamos, los periodos de tiempo, como 1, 2, hasta T mayúscula, y denotamos el conjunto de observaciones como Y sub 1 hasta Y sub T mayúscula. Típicamente pensamos que estas observaciones son una muestra finita, que provienen de una muestra infinita, quizás. Infinita hacia atrás, infinita hacia adelante. Aunque esto no necesariamente es así, porque ya saben ustedes que el mundo no es infinito, ni es estacionario, ni nada de eso. Y entonces, uno puede pensar que en algún momento empezó el proceso, y en algún momento terminará también. Y eso, sin pérdida de generalidad, no nos compromete a decir que estamos pensando que la serie sea una parte finita de un proceso infinito, no necesariamente.